Siendo las siete y treinta y ocho vamos a conversar con Ricardo Beteja. Él es miembro de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. Ricardo, bienvenido a Radio Panamá. Muy buenos días. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Queremos conversar contigo porque el día de ayer se da una firma para muy importante con la participación del defensor del pueblo y quisiéramos que nos expliques un poco qué representa este convenio que crea el 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 Observatorio Nacional de Derechos Humanos para la población LGBTIQ. Bueno, eh, es un paso muy importante recibir el apoyo de la defensoría del pueblo de algo que nosotros como colectivos aspiramos, que es el reconocimiento del la discriminación en la en la República de Panamá. Eh, y eso fue, ha sido una punta de lanza fue el el periodo de el confinamiento del COVID, donde se eh limitó el libre tránsito de población trans eh por el tema de identidad de género. Y eso ha sido como eh lo que ha motivado eh resaltar el tema de la discriminación en Panamá y con la la asesoría de la defensoría de la defensoría del pueblo. Estamos conformando como son alrededor de once colectivos GLBT que vamos a reunirnos periódicamente cada dos semanas para hacer un análisis, poder presentar denuncias, eh, eh, hacer una agenda eh política, eh, sobre los discursos de odio, eh, los crímenes de eh, de violencia de género. Eh, eso es lo que nosotros vamos a aspiramos que esa esta mesa sea para eh visibilizar finalmente que la el estigma de discriminación hacia nuestra población es una realidad, que eso es algo que que me ha costado mucho muchos años de trabajo, que la gente reconozca que es un tema a tratar en nuestro país. Oiga, y y que va a tener ese ese observatorio, que 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 piensan ustedes que pueden aportar, sobre todo en esa lucha que tienen ustedes en ese reconocimiento de sus derechos. Bueno, vivimos en un estado que no nos reconoce, eh, no reconoce la orientación sexual y identidad de género. Para el estado panameño nosotros no existimos. Si tú buscas información, datos, acerca de nuestra realidad, no existe. Y es lo que buscamos es subsanar ese tipo de situaciones. Poder poder finalmente poder registrar la la discriminación institucional que todavía existe en Panamá. Eh lo que poder visibilizar los crímenes de odio, como mencioné, los las las querellas de discriminación que todavía persisten en nuestro país, y poderla documentar con el acompañamiento de la defensoría del pueblo, y que no quede como algo anecdótico, sino que poderle darle seguimiento, eh, ya con la asesoría técnica, eh, jurídica, que nos pueda brindar la defensoría del pueblo. Yo creo que eso es un paso muy importante para nosotros, este, eh, asentar, eh, y poder luchar en contra la discriminación. Hay quienes hablan de que esa discriminación o esa lucha, ustedes tratan, tratan de imponer, géneros, eh, que no existen. ¿Qué respondería Ricardo Beteta a estos señalamientos de aquellos sectores que son, bueno, se identifican ellos como profamilia? Yo realmente sí no entro en ese en ese detalle de de identificar quién es profamilia y quién no, pero sí, te hago la pregunta. Sí, bueno, son grupos antiderechos. Yo siento que hay algo que se llama el libre albedrío. Si una persona se siente y quiere vivir de tal manera, ¿quién somos nosotros para decir, no, tú no lo puedes hacer? Con tal de que no se haga daño a sí mismo y no le haga daño a a las otras personas, ¿por qué tenemos que meternos en las decisiones personales de cada de cada ser humano? Siento que eso, eh, que nosotros estamos inventando, eh, es un más bien un tema de educación, el entender, eh, por qué las personas se sienten de tal manera, y que tienen que se sienten a la libertad de de expresarse, y si no le hacen daño a nadie, ¿por qué crear leyes para sancionarlo, para discriminarlo, para aislarlo? Que eso, que eso es básicamente lo que buscamos eh documentar con el el observatorio, eh, que la gente pueda manifestarse, denunciar ante el observatorio y poder tomar medidas eh al respecto, y ejemplos de eso hay mucho en Panamá, mucho en Panamá, pero no, eh, desafortunadamente, eh, cuando se tratan estos temas, eh, tratan de no tomarnos en serio, como el tema del matrimonio igualitario, el tema de la, eh, la, las restricciones en la policía nacional, eh, que, que la discriminación no existe en Panamá, es, sí existe, y es una realidad que todos tenemos que enfrentar, pero saberlo, cómo identificarlo, cómo documentarlo, cómo la gente puede entender y reconocer que esa descripción se da, no ha sido nada fácil, porque, eh, como dije al principio, todo se vuelve anecdótico, y todo tira como a trivializarse, ¿no? Esto es darle una formalidad para poder ir a las instancias, eh, a las autoridades, ya sean nacionales o internacionales, y poder poner una denuncia, ya con toda la formalidad de una, de una querella, de un, de una acusación, o como lo queramos llamar, y esto, eh, poder, eh, avanzar sobre el tema de derechos humanos. Ricardo, pero, pero no hay un avance cuando uno no imaginaba hace, hace años atrás que, por ejemplo, tener el respaldo de Defensor del Pueblo para, para este tipo de, de, de luchas que, que mantienen ustedes, ¿no? Sí, sí, hemos avanzado, podría reconocer que hemos avanzado un poco en ese sentido. Bueno, sí, este, pero yo como soy un activista de tantos tiempos, yo he recibido el apoyo de diferentes, eh, defensores, donde yo he entregado informes de derechos humanos, donde se han sentado y han escuchado mi, mi exposición, hubo una comisión en contra de la discriminación, no solamente es LGBT, sino racial, eh, de género, eh, de los niños, y, y todo desafortunadamente queda como en, en, como que se agota, no hay una voluntad política de darle seguimiento, eh, al tema. Ok. Y también, inclusive, eh, desde la, desde la sociedad civil, este, hubo lo que se llamó en su momento la alianza por igualdad, que lo que no duró, creo que un año y medio, y, y colapsó. Entonces, yo, obviamente, estoy entrando en este proceso con todo el optimismo y con todas las ganas de trabajar, pero, eh, pero yo necesito que, que, que realmente se vea el, el compromiso político de la defensoría del pueblo y los embates que vamos a recibir, vamos a ver cómo, eh, seguimos adelante, ¿no? Ricardo, también quería aprovechar ya, si me, cómo le fue el, el, el domingo, creo que fue el domingo pasado sobre, estuvieron un picnic, creo que año anterior tuvieron una situación, este año sí se le respetó, no tuvieron ningún tipo de diferencia, bueno, el año pasado fue con otro grupo, con otro colectivo, que tuvo ese incidente, yo no fui parte de esa, de esa, de esa actividad, en lo que fue el sábado pasado, había muchos jóvenes, que lo que, lo cual me encantó, eh, había un, que, chicos que cantaron, hicieron su trova, su, 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 su rap, y la verdad que no tuvimos ningún tipo de incidente, ningún tipo de problema, y me encantó ver a la juventud, eh, sentir índose libre, de expresarse, y poder compartir, eh, con, con las demás, y no tuvimos absolutamente ningún problema, este, eh, los años que la gente conoce mi activismo, o sea, yo no he sido una, una persona de, 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 provocar problemas, hay gente que, que sí apunta a eso, pero yo no, yo siento que, eh, yo apunto siempre al diálogo y al, a, con, con la comunidad, con las autoridades, e ir avanzando, y yo, yo siento que, eh, poco a poco, a poco, hemos ido teniendo avances importantes, también hemos tenido retrocesos. Sí. Eh, pero yo quiero recalcar que este año se cumplen quince años de que la sodomía fue erradicada como una, eh, falta administrativa en Panamá, ya, ya, ser homosexual no te, no te pone en peligro de ser detenido o ser, eh, multado, y Panamá fue el, el último país hispanoparlano parlante en, eh, derogar tipo de, de sodomía. Eh, y yo estoy trabajando con los colectivos y con, con unas autoridades que es un, es un tema que tenemos que resaltar. Y, y, y volvemos a lo mismo, ya tenemos a Costa Rica, que ha hecho avances importantes sobre el tema de, 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 de derechos humanos, LBT, tenemos a Colombia, son países que con, con lo cual compartimos fronteras, pero Panamá todavía se resiste a, 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 al cambio. Queremos que las cosas mejoren, pero no queremos cambio. Entonces, si no hay cambios, no van, no, las cosas no van a poder mejorar. Entonces, vivimos como esta contradicción en nuestro país. ¿Cómo fue en pandemia el tema de ustedes entregar en su momento el huevo rosa? Para aquellas personas que están homofóbicos, ¿cómo fue, hicieron la entrega? ¿Tienen planeado algo para este año? Sí, este, este año, para el diecisiete de mayo, que es el día internacional de la lucha contra la homofobia, también, este, vamos a volver a entregar el huevo. ¿En pandemia no se entregó? Sí se entregó la Policía Nacional, fue el año pasado. Ah, ok, ok. Precisamente por el tema de la pandemia. Por la, el acoso a la población trans que se dio. Y, bueno, este, este año, me imagino que dentro de poco vamos a empezar a, a pesar en las, en las nóminas, y este, y eso fue un ejercicio que la, que mucha gente a veces como que no le gusta, pero es cierto que, que este ejercicio social que fue, que es el huevo rosa, fue como el precursor de, de, de visibilizar temas de homofobia, temas de, en los medios de comunicación, del discurso de odio, que desafortunadamente todavía persiste en nuestro país, visibilizarlo. Porque yo, mucha gente no entendía qué es eso de homofobia, qué es eso. Y con el ejercicio del huevo rosa, que fue tan, es uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido, le enseñó a la población sobre el discurso de odio. Y tiene Ricardo Beteta alguien en mente, alguien a quien postular a nivel personal. Yo entiendo que eso, en mi mano, que es un, un tema de votación, pero Ricardo Beteta, ¿quién, quién siente en este momento que sería merecedor de recibir este, este huevo rosa? Te larga la lista. Tengo un columnista de la, de la estrella, pero no, la verdad es que no le quiero hacer publicidad. ¿Me explico? Ok. Este. No quiero adelantarte. Pero, este, ha sido algún político por ahora, pero mira que yo siento que, que muchos medios presidente para evitar, eh, porque varios periodistas me lo han dicho, de evitar que quede, que quede nominado por el huevo rosa. Piensan y repiensan qué es lo que van a decir sobre el tema para evitar ser mencionado. Entonces, el huevo rosa ha tenido su efecto. Entonces, este, eh, sí, el diecisiete mayo vamos a tener nuestra nómina y la que la gente vote. Ah, bueno. Vale, vale. La, la va a hacer entre ustedes o no han pensado en establecerlo en redes sociales o. Bueno, sí, lo vamos a hacer en redes sociales. Ah, ok. Eso es lo que queremos hacer. Pero la votación no va a ser tan pública como era antes, sino que la la votación la vamos a poder ver nosotros. Pues ya después la gente sabe ya quién va a ganar y eso nos es. Claro, los resultados, los resultados se los van a reservar. Ah, vale, vale. O sea, gracias, don Ricardo, este está, por compartir con nosotros. Gracias. Y bueno, a la orden siempre. Son las, son las siete y cincuenta y un minuto, siete y cincuenta y un minuto. Vamos a hacer una posada, don Jaime Concepción. Gracias. 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 Gracias.